Bueno, habló menos tiempo del que se había hecho inicialmente. Media hora, se decía en un principio, fueron escasamente 15 minutos. 15 minutos, 16 por él. Por fortísimo discurso en cuanto a la cantidad de medidas. Y más, dijo que estaba haciendo una síntesis de la derogación de más de 300 normas. Ayer lo decíamos que había trascendido ese video de Federico Estruzana, que lo veíamos en pantalla ocupando un lugar clave. Rara la estética, ¿no? No, todos los ministros. Es una estética que me parece que quiere comunicar. Yo no me preocupo por las cuestiones comunicacionales que solían hacer los políticos tradicionales. Creo que quiso decir eso. Paró los ministros, algunos sentados. Pero fundamentalmente el rol de Estusenegro, Cerco Celeste, ahí al lado, planteando esta reforma que es más o menos puñiletra de él, en cuanto que, bueno, el resto ha colaborado. Pero la redacción de todo este articulado es de Federico Estusenegro. Y la verdad que repasando, bueno, lo decíamos algunas, las contábamos anoche, la derogación de la ley de alquileres, la ley de abastecimiento y todas las cuestiones que reúnen los precios actualmente, la ley de góndole, compra nacional, observatorio de precios, la promoción industrial que habrá que ver cómo impacta en provincias como Tierra del Fuego, ¿no? Exacto. Cuando dijo la derogación de la promoción industrial pensé inmediatamente en Tierra del Fuego, que está sostenida sobre esa ley. Y después todo el tema de las privatizaciones, ¿no? Aerolíneas. No te olvides de Aerolíneas y los cielos abiertos. Sí, sí, transformación de todas las empresas públicas en sociedades anónimas para facilitar la privatización. Y de las empresas públicas se ocupó de mencionar a Aerolíneas Argentinas con, y como decía Néstor, los cielos abiertos, que implica, bueno, propender a que libremente vuelen todas las empresas en la Argentina. ¿No te olvides del capítulo modernización del régimen laboral? Sí, eso iba a ser el que más... La reforma laboral simplemente fue un enunciado que dijo, reforma laboral, digo, sin especificar qué va a consistir. Accedíamos a algunos borradores de cada una de estas leyes, como si no hay ninguna impositiva, no habla del tema de ganancias y demás. Cada una de estas leyes es larguísimo el articulado de cada una de estas normas. Seguramente requerirán mucho tiempo para analizarla, pero bueno, obviamente también la reforma laboral será algún objeto de controversia. La liberación de todo tipo de importaciones, dijo, se prohíbe toda prohibición de importar, toda esta restricción que había en materia de cepos, de trámite y demás para todo el tema. Abre el comercio exterior totalmente. El sector turístico también. Exacto. El régimen turístico. Y además libera una serie de sectores que tenían una fuerte regulación, fundamentalmente el minero. Minería. Y también el vitivinícola. Vitivinícola. Y efectivamente hay una desregulación del sector turístico que venía dándose medio de hecho, ¿no? Porque las agencias cada vez tenían menos cuestiones. Y el otro tema es el vinculado con las obras sociales, ¿no? Pasa las prepagas al mismo régimen que tendría una obra social y desregula el mercado farmacéutico para propender a la libre competencia. Algunos dicen que esta libre competencia de un mercado tan concentrado, tan oligopólico, podría favorecer los precios. Roberto, ese tema de las obras sociales, tal como lo plantea Milley, ¿irá en dirección a eliminar las obras sociales sindicales? Y ahí es un punto, porque hay una negociación fuerte con los gremios. Yo no creo que avance en los dos sentidos. En la reforma laboral por un lado y eliminar el tema de las obras sindicales por el otro. Pero no lo especificó, simplemente lo anunció. El tema, me parece, el tema de las desregulaciones en salud van a ser importantes. Y el otro tema que se había colado al final de la campaña tiene que ver con esto de que les habilita a los clubes que hoy solamente pueden ser sociedades civiles a transformarse en sociedad anónima. Que cada uno de los clubes decida qué... Que cada uno decide qué régimen tenerlo. Yo, ahí me hace ruido que esté dentro de un decreto de necesidad de urgencia. Esto, de los clubes, claro. Clubes. Pero también tiene que ver con algo que, a ver, me parece... Que no es urgente, digo. No es urgente tener razón. No hay un conflicto... Es que ese punto, Agus, después a lo mejor en lo que resta de Telenoche lo escuchamos. Los especialistas en legislación laboral, tomando el tema de la reforma laboral, una de las cosas que más le están achacando ya a Milley, es con qué necesidad incluye una reforma laboral, teniendo en cuenta que va a regir la legislación de acá a futuro en un decreto de necesidad y urgencia cuando se puede discutir con tiempo. Nada menos que una reforma laboral. Sí, lo que pasa es... Sabrá que en el Congreso no salde como él lo prefiere. Está claro. Hay que aclarar esto. Los decretos de necesidad y urgencia necesitan una ratificación parlamentaria. Lo que pasa es que se ratifican en bloque y no se desmenuncian y se analizan como se analizaría una ley. Porque por lo que se desprende de este discurso breve de Milley, no sólo están planteadas estas cuestiones de necesidad y urgencia en este decreto, sino que también va a ir un paquete de leyes. Claro. O sea, esto es lo que contiene el decreto. Que lo enviaría el viernes. Esto es una síntesis de lo que contiene el decreto. 30 puntos en número. No nos olvidemos también un punto que no va a ser menos polémico, el de los registros del automotor. Registros del automotor, exactamente. Acá lo había notado. Eso hay que entenderlo por la desaparición de los registros del automotor. No, planteó que se simplifican los trámites electrónicos. Hay un proyecto ya en el Congreso planteado por un legislador de eliminar los registros del automotor porque son una instancia burocrática que han servido simplemente como una cuestión de canje de favores políticos. Burocrática y costosa, Roberto. Costosísima. Costosísima. Claro, imitar el sistema de Estados Unidos donde la patente... Es propiedad de la persona. Es propiedad de cada una. Es como tu documento de identidad, ¿no es cierto? Claro. Que la llevas de por vida. Sí, pero aparte, bueno, la idea se supone que si van a hacer la digitalización de estos trámites implicará también la simplificación. No lo especificó si esto contempla o no la eliminación de los registros del automotor. Lo que uno ve y empieza a analizar cada uno de los sectores afectados va a haber, me imagino, catarata de reclamo, de protesta, de presiones, de cada... Fíjate que hay todos los sectores de la economía. Hacés un repasito de todo el punteado que hemos hecho nosotros acá. Tenés, empezando por la ley de alquileres, la privatización de aerolíneas argentinas. De empresas públicas. No dijo aerolíneas. De empresas públicas, está bien, pero mencionó aerolíneas. El tema de la política de los cielos abiertos. El tema de la reforma laboral. O sea, hay por donde lo mires. El tema de salud, parece que las regulaciones en salud van a ser una cosa muy importante. Y Robert, ¿cuánto tiempo puede llevar empezar a implementar estas cuestiones? Porque esto ya es un anuncio, digo, porque por ahí lo estamos mirando, estamos escuchando al presidente y uno empieza a pensar ¿Cómo se genera toda esa evolución? No, supuestamente un decreto de necesidad y urgencia, más allá de la legalidad y que se cuestione o no la legalidad, entra en vigencia en el momento que está publicado. Supuestamente a la medianoche está publicado, entra en vigencia. Ahora, como bien plantea Mariana, una cosa es que esté publicado el decreto y otra cosa es que simplemente la transformación en sociedad anónima de una empresa pública no es que mañana ya está en la transformación. ¿Qué es lo judicializas? Estamos hablando casi, no digo sin saber, pero en base a lo que no hay precisión en base a este anónimo. Si lo judicializas, ¿no paralizas todo de antemano? Como dijo hoy Moyano, vamos a judicializar, Pablo Moyano, cuando dijo vamos a judicializar este decreto de necesidad y urgencia, por el tema laboral, básicamente, ¿no lo estás parando de antemano? Sí, hay que ver si habrá algún juez dispuesto a aceptar, digamos, un amparo que frene. Pero obviamente que hay una duda porque hay cosas de implementación muy rápida y hay cosas que obviamente van a llevar un tiempo, que no es que mañana van a estar, o sea, no es que Aerolíneas Argentinas, también es dudoso si vos la podés privatizar a través de un decreto necesidad de urgencia, que la vas a vender en un día. Está claro que no va a ser así. Se entiende que son cuestiones que van a ir, digamos, implementándose a lo largo del tiempo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando asumió mi ley, se esperaba con que, a más tardar, el martes o miércoles de esa semana, se estaba enviando al Congreso este paquetazo, si se le puede llamar así, por lo abultado? ¿Qué se argumentaba Lalo en aquel momento? Era que estaban repasando, era borrón, 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 reescribir, para tratar de minimizar el tema de los obstáculos judiciales, de la judicialización de los puntos. Sí, de los pericuetos para que pudieran... Exactamente, pero queda claro acá que donde mirés, tenés planteos abiertos. Porque acá, mirá, repasando algunos puntos que recién no mencionábamos, está planteado punto 20, la modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. No es tan sencillo modificar el Código Civil a través de un decreto. Ahí es dudoso la legalidad que puede llegar a tener esto y cómo va a estar implementado. Eso busca la libertad de poder hacer contratos en dólares. Claro, y también está, dice, modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. O sea, obviamente que toda deuda tomada en dólares tiene que ser cancelada en dólares. Hay también gran preocupación con los inquilinos hablando, charlando, no necesariamente en cámara, respecto a la derogación de la ley de alquileres, porque entienden, entienden muchos de ellos que quedan desamparados y en disparidad de negociación frente al propietario de un inmueble si no tenés una legislación que te proteja. Digo, también no es menor la polémica que ahí se va a entablar con la ley de alquileres, ¿no? Es que me parece que de los 30 puntos ninguno va a estar exento de polémica. Sí, coincido absolutamente. Ninguno va a estar exento de polémica de estos 30 puntos. Metió el tema del juego también ahí, ¿no? Sí, también. Metió el tema del juego, no sé qué quiere decir ahí con el tema del juego. No se entiende la forma en que está enunciado esta cuestión de modificar el tema de la ley de juego, ¿no? Si es para promover que haya más juego de azar o para restringirlo, pero planteó esto que, bueno, deroga la ley de promoción comercial, la ley de promoción industrial. La verdad que es un mega paquete, como se había especulado en su momento, pero que va más allá y que avanza. Yo diría en prácticamente todas las regulaciones que hay hoy en el mundo de la economía y de las relaciones sociales, porque prácticamente desregula casi todo, ¿no? Recordame hoy, ¿cómo es la composición del Congreso en cuanto a números? Y están ahí en una situación casi de paridad, donde a través de aliados hoy, y con los acuerdos que tiene con las provincias, tiene ahí una leve ventaja, pero es una cosa muy volátil esa ventaja en cada una de las cámaras. Habrá que ver por eso, digo, porque ahora se viene todo el juego de presiones, porque lo que tienen todos estos sectores es una enorme capacidad de lobby, sobre los legisladores, para ver si van a torcer o no, para si le ratifican o no este decreto de necesidad de urgencia. De regulación de los servicios satelitales. Sí, también, también está contemplada. Estará contento Elon Musk. Mencionó ahí una empresa, ¿no? Sí, mencionó una empresa. Satelín, creo que dijo, ¿no? Satelín dijo yo, no entiendo nada. Sí, mencionó una empresa en el tema de regulación de los servicios de internet satelitales. Esa es la de Elon Musk, la que mencionó. Bueno, un discurso fuerte, con una introducción también obviamente muy fuerte, vinculado con algo que fue el eje de su campaña, del tema de los errores desde la política, lo que le costaron a la Argentina, un discurso escarnado, pero fundamentalmente que sorprende en cuanto a la cantidad de sectores y de actividades que quedan fuera de regulación y que seguramente van a generar una andanada de reclamos y habrá que ver qué grado de legitimidad tiene Mila y tanto en el Congreso como en el resto de la sociedad para apoyar estas transformaciones. Bueno, uno de los puntos que hablábamos es justamente el tema de la reforma laboral. Me parece que ese va a ser dentro de todo una de las grandes polémicas. Hoy hablamos, antes de que se conociera, por supuesto, el discurso del presidente, con un especialista en temas laborales. Me parece muy interesante lo que decía, mira. Lo de lo que se ha venido hablando concretamente es de la indemnización por despido y la posibilidad de eliminarla y cambiarla por un seguro de desempleo al estilo de la UOCRA. Indudablemente esto es materia legislativa, o sea, en materia del Congreso de la Nación, pero la propia Constitución y una ley reglamentaria admiten que en condiciones de necesidad y urgencia, recalco los términos, porque deberían darse esas condiciones para que esto pudiera legislarse por decreto. El presidente, digamos, ejerza funciones legislativas a través de este mecanismo, el cual queda, digamos, sometido a que lo refrende o no al Congreso a través de un procedimiento particular de una comisión que está a tales fines, que se tiene que expedir y después ir al plenario de cada Cámara. Bueno, ¿qué ocurre con los periodos de prueba que dijo que iban a haber anuncios al respecto? Tres meses me parece un tiempo razonable para que el empleador pueda evaluar si el trabajador le sirve, está capacitado por la función que lo tomó y demás. Creo que llevarlo a seis o a ocho meses, no sé cuál sería el sentido. Y hay una ley que es la 25.3.23 que las dos, con un procedimiento diferente, castigan al empleador que ha tenido en negro o en gris, digamos, parcialmente en negro al trabajador. Digamos, eso son indemnizaciones que son gravosas, pero justamente tienen la misión de disuadir al empleador para que no tenga en negro al trabajador. En principio las leyes, todas las leyes rigen para el futuro y no hacia atrás. Digo, leyes y un decreto es lo mismo. Ahora, no me extrañaría que apareciera una interpretación que dijera, no, mire, el despido es un hecho posterior a la ley. Es decir, siempre hay una posibilidad de una interpretación de ese tipo, que yo no la comparto, que yo no la considero constitucional, pero sería posible. Y creo que en esto, sobre la urgencia de esto, me parece que, y sobre todo en un contexto recesivo donde no se está pensando que en los próximos seis meses va a haber una gran ola de contratación de trabajadores, yo a la urgencia creo que podemos convenir que la urgencia no hay. Bueno, vamos a consultar algunas opiniones. Gabriel Camaño, economista, está en línea, ¿verdad? Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, una primera apreciación, yo sé que es difícil una síntesis, pero la primera impresión frente a este megaproyecto que envía el presidente. Sí, a ver, hay una idea de eliminar regulaciones. Es cierto que Argentina tiene un stop, digamos, de regulaciones demasiado grandes, muchas que son incluso contradictorias entre sí. Entonces, avanzar en una simplificación de todas esas regulaciones, y en muchos casos una eliminación, a priori es positivo, es una de las grandes reformas que Argentina tiene, aunque encara, digamos. El país puede discutir la FON, si es un DNU, si es el debate en el Congreso, es claramente discutible, puede discutir qué es primero y qué es después, o sea, cuál es uno que quisiera que fueran primero y cuál después. Pero me parece que la intención es positiva, es uno de los grandes debates que tiene Argentina y que viene apodatando fácil los últimos 20 años. ¿Y no está abriendo de antemano un frente de conflicto demasiado amplio, teniendo en cuenta cada uno de los puntos que numeró? Mira, hay varios de los puntos que numeró que no, incluso hay varias de las cosas que numeró que existen en la norma, digamos, pero que en la práctica no se cumplen. Por ejemplo, el compra argentino, buena parte del sector privado no lo cumple, hoy por hoy, si uno fuera a ver esa ley, digamos. No hace ágil licitaciones para la adquisición de cada insumo donde se le dé prioridad al proveedor local, digamos, o encontrar la forma de no cumplirlo. Así que te diría que a mí me parece que en muchos casos son cosas más que lógicas y en este caso no puede ser que sea un poco más controvertido, digamos. Tal vez lo más controvertido es la forma, que es el DNU, no haber ido al Congreso a pedir una ley de facultades delegadas o a dar la discusión en muchos de estos puntos. Pero me parece que el tema de las obras sociales también es un tema rebanido, digamos. El sistema de trepadas hoy por hoy está en crisis. Así que hay muchos de los puntos que a mí me parecen más que lógicos. En todo caso, lo que uno podría discutir, repito, me parece que es la forma, pero no tanto el fondo, con muchos de estos puntos que estamos viendo. Bien. Ahora, Gabriel, uno cuando escucha todo este paquete, así dicho de manera así, seguida y que no te da tiempo ni siquiera a respirar, se siente tentado a las comparaciones. Y te pregunto, te pregunto porque yo veo que sos una persona joven, pero me parece un paquete de leyes todavía más audaz que el que en su momento encarnó la presidencia de Menem, con Domingo Cavallo. No, y siento, el de Menem fue más audaz. No, no, Menem pasó dos veces en el año 90, la ley de emergencia económica, la ley de reforma del Estado, que le dieron, digamos, los denominados superpoderes, digamos, en ese entonces, para encarar un proceso de reformas que era mucho más profundo que este que estamos viendo cada día. Pero la economía, bueno, la economía de los 80 tenía muchas más cosas para, si bien hemos retrocedido y hemos pegado la vuelta en muchas cosas, tenía mucho más para hacer, había muchos más activos del Estado para, muchas más empresas del Estado para privatizar, por ejemplo. Pero sí, me parece que no, me parece que... Pero fue otro contexto, el contexto de una vez al bello tuvo un contexto internacional, toda la región estaba avanzando en ese sentido, es otra cosa, digamos, que le llegue casi un anacronismo comparar una cosa con la otra. Bien. Pero, no, si tengo que dar una opinión, me parece que el de los 90 fue más audaz y aparte tuvo otro trámite, fue primero el Poder Legislativo a pedir la ley de facultades delegadas y luego se dictó el decreto de regulación, que se llama el decreto de regulación, es uno de los decretos de regulación. Después hubo el decreto de regulación específico para los distintos sectores, digamos. Claro. Pero incluso no había DNU en ese momento, porque el DNU surge con la reforma del 94, así que, no, 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 es otra cosa. Bien. ¿Y la reacción de los mercados para mañana, qué podemos esperar? No, pasa que me parece que la cosa va a estar mezclada ahí, hoy tuvimos también una licitación del Tesoro, que salió con una tasa baja, cuando el mercado se había ilusionado con una tasa más alta, así que me parece que ahí podemos tener señales mixtas, digamos, los precios de los activos, como fueran las acciones de muchas de las empresas que están afectadas por estas regulaciones, deberían reaccionar positivamente, pero es probable que mañana la brecha suba, por ejemplo, producto de la licitación y no de este paquete de medidas. Así que ahí vamos a ver, pero porque están respondiendo a elementos distintos, ¿no? Pero yo creo que los precios de las acciones, por ejemplo, los ADR, las acciones en dólares, deberían reaccionar positivamente. Bien. Bueno, Gabriel. Gracias, Gabriel. Muy amable, ¿eh? Muy amable, ¿eh? Bueno. No, de nada, de nada. Claro, ahí planteaba Gabriel el tema de la diferencia y recién nos preguntamos el DNU. Estamos en condiciones de asomarnos a, técnicamente, qué es lo que es el DNU, para que veamos técnicamente cómo es el tratamiento, ¿cuál es la diferencia en la ley y qué va a pasar de ahora en más? Ahí, miren, ahí lo vemos en pantalla. Lo predica el presidente con la firma de todos los ministros, por eso la simbología de que estaban todos los ministros presentes y entra en vigencia, como decíamos, apenas se publica en el boletín oficial. O sea, mañana ya este DNU está en vigencia. Ahora, son para circunstancias excepcionales en los que no se pueden hacer los trámites por circunstancias extraordinarias en el Congreso, eso es lo que ordena la Constitución. No se puede usar en materia penal, tributaria, electoral y de régimen de partidos políticos, por eso no está ni la reforma política ni las cuestiones que tienen que ver con lo impositivo que después van al Congreso, la modificación de ganancias y demás. ¿Cómo sigue ahora? Bueno, ahora el jefe de gabinete tiene 10 días para mandar el DNU a esa comisión bicameral, integrada por representantes de las dos cámaras, para que inicie el trámite legislativo. Después de esos 10 días, la bicameral tiene 10 días hábiles para emitir un dictamen sobre la validez o no. Si no se emite el dictamen, el DNU queda vigente. Y si no, puede pasar dos cosas. No lo puede analizar y desmenuzar diciendo, esto lo apruebo, esto lo rechazo, esto me gusta, esto no me gusta. Se aprueba y se rechaza en bloque. Entonces, ¿el Senado y los diputados lo rechazan o lo aprueban? En cada una de las cámaras. No pueden hacer ningún agregado. Si ninguna cámara lo trata después de este plazo, el DNU queda vigente. Si una cámara lo aprueba y la otra lo rechaza, el DNU queda vigente. Y solo es rechazado si las dos cámaras votan en contra del DNU. Con lo cual, el DNU, con que mi ley consiga los votos en una sola cámara, que podría ser, si consigue el apoyo de los provinciales del Senado, hasta ahora vio que el Senado le es más favorable, este DNU te haría vigencia. Pero estos son los plazos. Diez días para que lo manden, diez días para que lo le sea la bicameral, y después cada uno lo trata en el recinto. Y este concepto es clave, y esto lo sabían, es Turcénegra y mi ley, por eso va por DNU. No lo pueden desmenuzar. No pueden decir, acepto esto y rechazo esto. Lo votan todo en conjunto, sí o por sí o por no. Tema no menos. Tema no menores. No, no, tema no menores. A sesiones extraordinarias. ¿Se pueden modificar un montón de otras cosas que no están en el DNU? Sí, sí, después seguirá el tratamiento de todos los otros temas, obviamente. Nos vamos rapidito.